A los niños con su pepura que es el pepura que es verdadero Torrando manchas en la cultura, empezar de cero Empezar de cero, empezar de cero Empezar de cero, empezar de cero Me envuelvo de hip-hop, cultura mexica, guerrero Soy gratis, pero no chico, pero Tantolesas son un ras de agrego Hasta que te pinches, pero Paxi por respeto, los primeros que empezaron desde el pelo A puntos, ego-centrista, sin criterio, sin que no te les pico en el pelo La calle de Cuba trabaja Ella respira a todos, abre espuma y se relaja El estilo de vida como sube y baja Así que mirada vemos que parece una aguada Con el que aporta el hip-hop real o al que solo busca la fama Hip-hop real como el pulque, venida sagrada No habrá quien le caiga a pedada Para que forja el tamaño de su estalada La calle está de Pimpos, la rejez Y un poco de brega Se forma, se va de brincha de arriba a abajo Y la mala vida parece al carajo Saltemos como Chapulí de Sincero Al ritmo de los divinos, tu hermano es un relativo Pero el propuesta haga la pieza con estos latinos Y si no la creen, mejor, tranquilo No, 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 claro que no No, claro que no, este ritmo es para usted Buena música para hacer el placer Hip-hop real, a todo volumen Más renomenado, mi Dios, lo chumbe En la que se incumbe, haz de verdadero Borrando manchas en la cultura, haz de cero Hip-hop real, a todo volumen Más renomenado, mi Dios, lo chumbe En la que se incumbe, haz de verdadero Borrando manchas en la cultura, haz de cero Empezar de cero, empezar de cero Hip-hop real, empezar de cero Una droga, un estilo de vida 24-7, buscando las gallinas Aventando de arriba, en la que se desconecte Ha llegado, no resaltas Hipología de altos, considero su defacta El eso no redacta, al paso de los años Respecto a más la nueva escuela Pero más a los activos en ese lugar Siendo pantalos, muchos se sienten dueños A uno de estos, que en sus sueños no consigue ni una beca Salgan de actitudes, para su actitud Están estos rezagados, en una discreta ¿Usted cómo interpreta? Hoy estas culturas son borradas Pero considera a los que votan por grabar No es que basura, mi boca no censura Véjate, júndale, abre puertas Y chuta, ella pesa, muros y graves Pavela, que obra, pues entero Es que no te traves, comprendes, aprendes Lo que sorprende, respuestas, una historia Trazó mi trayectoria, hagamos oratoria Amamos el movimiento, disfrutamos de la institutoria Amamos de tanto, sin saber, sin ganarías En esto un lugar, de tres hipocitas Que no saben dialogar Para que no conozcan el sistema ya ciegas Quieran jugar, quieran jugar Para que no conozcan el sistema ya ciegas Quieran jugar, quieran jugar Dice que lo real Es poner el presupuesto Dice que lo real Es poner el presupuesto Dice que lo real Peribando de realeza Y a mi parecer Es todo lo que te pesa Dinamita pura En la con la mesa Si me digo arte Tú me dices vive Arte Arte Si digo desompa Tú me dices rifa Desompa Desompa Llego la red Y la positiva De la banda red Y la positiva De la banda red Si te digo oriente Tú me dices presente Oriente Oriente Llego la red Y la positiva De la banda red Y la positiva De la banda red Si te digo arte Tú me dices vive Arte Si te digo hip hop Tú me dices guerra Hip hop Hip hop ¿Cuál es el clave para ustedes? Esta es el review Venimos de Chalco Partimos de Chalco, Estado de México La compartimos con ustedes Esto es para darnos alegría No para aburrirnos o para que nos pongamos hasta la madre Así que es para divertirnos Es una tarde en familia Una tarde agradable No porque sea un festival de jóvenes Vamos a terminar con enojos y la libra arriba Esto es para compartir Esto es arte para todos Ok, pues vamos con el siguiente tema Que se llama y se titula ¿Cómo se titula es, güey? Muchas gracias, Imáximo Respeto a todos los que vinieron a poner su granito de arena Esto no es fácil Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Los años pasan, nos hacemos viejos Si pintaste, bien Si cantaste, bien Si fuiste padre de familia, bien Si quedaste soltero, bien El tiempo pasa Pero tenemos que dejar algo antes de irnos Hay que trascender Ok, suelta la canal DJ Kessman, está en la casa Mi clan, bienvenidos Exciber Esto se llama Rescantor Un poco... Me necesito pa' de sopa ¡Ya! ¡Ya! Esto es para relajar la noticia, sí El mundo va a pensar Tan solo al conciencia para así sobrevivir Y es que no se puede vivir así Tenemos que luchar y no morir aquí Toma conciencia y ve tu vida Y no tomes más sin salida No quieran poder robarte Esto no discrimina Que me va de pipa y guante Hacerte al lino nero Vagabundo inmigrante Vagabundo inmigrante Vagabundo inmigrante Vagabundo inmigrante Dentro destino rúgido Se lo gobo Da calor A tu frente se obvina Si maldita tu corazón Momento de relajación Que te mande a ti la positive, positive vibration Ya vive mi cera Ya vive mi mente Que eres poder y la fuerza al sesión Hermano, se inteligen Te mueven en tu alma Recuérdate fuerte y la tenta Tiene la calma No enfrentas más fuego No juegues a lejos No permitas que el odio Panece el ejército Con cultiva espíritu Consecha mi metud Cada paso hacia adelante Hazlo con actitud La osura de claritud Si tu casa no existe Aprende de fracasos El rey se resiste Aunque todo sea triste Piensa en un futuro Recuerda en esta pista No hay éxito seguro Si los tiempos son duros Siempre está lejos Pensar Si te sientes capaz Nunca pierdas la confianza Piensa Piensa Somos soldados Al pie del cañón Guerreros Como lo asumir Como lo asumir Yo sentí el aquí De tu corazón Olvidar y eludir Toda esta ambición Abrazar a tu gente Brindar cariño Reír sin maldad Como lo asumir Respiración 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 Da calor Da calor La energía Aplausos Freestyle Freestyle Suelta la cara Suelta la cara Chécate a la letra DJ Guacho Que está con nosotros Bendito en los que no oyen Dice así No es frío No es frío Soy despeño Pa' esa bella dama La protejo de frío Y no es en mi cama La cuento entre zapanas Y así de viaje Con rosas mis labios Hacerme renal Te vas frío Y me está Liento de vida Me hace rezar Y busca salta Se llena de ideas Toda mi cabeza Me equipa sentidos Que no conocía Te renacuerdo Los colores de mi patria Blanco es la canción De la noche Y me rebaja Verde su belleza Que me hace lucida Rojos y labios De la noche Te renacuerdo Los colores de mi patria Blanco es la canción De la noche Y me rebaja Verde su belleza Que me hace lucida Rojos y labios Y me empiezas a quemar A pesar de que te amo Te casino y te chineo Te empiezas a hacer Con un sitio Hasta que eres blanqueo Resulta que no es la nota Quieres como listas igual Que solo está tu mismo Te cañita y destierra Dentro de mi ser Yo ya cocino Allí en casa No es de las marinas Donde todo se deforma Y lo más siente Con su cabeza Pero tu voz Si la lista la ha cambiado Por María Prefiero esa dama Que me hace Me contiene Tu aroma de por ti Si yo busco la salud Me da en cuenta Me directo Me enamora Si de llamo Que esta tinta Se entregana Salgo el voz Del payaso Que se entienda Yo aburrido Lo rompiendo en dirección Porque por tan asustido Que te haces 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 Con otro punto Dejo atrás todas mis peras Gracias a ese humo Que se convierte Rival La robo alterando tu lengua, una cara que comienza a chotar De rastre en la garganta, pero luego no hago tal cual Simplemente poncho un tiro y se prende entre la diente Le damos una voz secreta, ahora caigo después de tu mente Y como dice el corte, somba, pa' para toda la gente que hace bodyfame Ram, freestyle, DJs, dice así, check it out Era de blanco y rojo, los colores de mi cuadra Blanca es la cara donde la poncho y me renda Verde su belleza que me hace alucin Rojo si la prendo y se empieza a llenar Verde blanco y rojo, los colores de mi cuadra Verde su belleza que me hace alucin Rojo si la prendo y se empieza a llenar Verde blanco y rojo, los colores de mi cuadra Verde la canasta y la voce merveglia Verde su belleza que me hace alucin Rojo si la prendo y se empieza a llenar Vende, 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 vende arriba, se tiene que compartir y si se siente es que estamos conectados y estamos conectados esta tarde ok, vamos con el siguiente tema ya casi nos vamos a retirar por así, para que siga el show bien bonito, ya calentamos aquí la pista así que no hay pretextos, vamos a echar para adelante, agradezco a la banda freestyle ganador Fénix, H carnal, Thompson, todos los carnales que vinieron aquí, estos son los de adeveras no los que ven en los flyers aquí están los chidos, va para que los ubiquen, al huevo y de aquí para el real, vamos a levantar otra vez el simones en el oriente, lo voy a descuidar un poco porque ando en el body pero ahorita estoy de regreso y vámonos rikis, ok suéltalo mi hermano DJ Edwin en los controles ah bueno, vamos a ver, es una introducción y lo prende, esta rola ahí es la pequeña introducción a mi carnal le gusta mucho este, el deporte del alcohol a mi antes me gustaba, ya no puedo tomar pero puro pulque, esta rola nació en una noche, en una noche de borrachera en el estudio pues igual yo dije, por qué si hacemos rolas de amor, de de esto y lo otro por qué no hacemos una de la fiesta la party pues todos le chingamos entre semana fin de semana pues aunque sea un sabadito pues como ahorita no es sábado pero es viernes vinimos a compartir echarnos una chenda o algo o una huita el chiste es compartir esto se llama la fiesta y esto salió de esa breve introducción esto se llama la fiesta la tafies para que la goces dice así Sube del volumen para que siga la fiesta En el oriente basta que amanezca Bumbo y cerveza, no de la actitud Empasé esa rica para que me grite en salud Sube del volumen para que siga la fiesta A quien te soma hasta que amanezca Bumbo y cerveza, no de la actitud Empasé esa rica para que me grite en salud Y del pan saca la pared sin que todos se ribaren Contorreando desde el baño como los juegos de Atari No hace falta boda, tampoco la quinceañera Volando refrescante y que sin a la borrachera Trabajas de noche, tu trabajo es de día El fin de semana da tu rato de alegría Saludos amarganos y los que piquen de vencia Valencia contorreando que no se cobra la asistencia Preparen los chapos y forquen la marihuana Choquen carros de pulque y rolen de saca guau Contesten si lo sienten, me pases para enfrente Contesten si lo sienten, griten aquí presente Contesten si lo sienten, me pases para enfrente Contesten si lo sienten, griten aquí presente Súbele, 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 súbele el volumen Súbele, súbele, súbele el volumen Súbele el volumen para que siga la fiesta Comprar piteros hasta que amanezca Humo y cerveza, ponle latitud En pases arriba, para que meriten salud Súbele el volumen para que siga la fiesta Comprar piteros hasta que amanezca Humo y cerveza, ponle latitud En pases arriba, para que meriten salud Brindemos al sur, yo lo vivo con mi criu Esta es alegría, de brindar a la cabrita La gente del oriente, la gente está caliente Esto es consciente, resistente y el opulente Vida positiva con lo que era pa' mi gente Jalese el guateque, toco y no se siente Jura alegría, bienvenido al tempré leje Regresando en paz y a la banda está alegre Echan su desmane y todos se sacan los pies Es comer la fiesta, no importa lo que esto exprese Súbele, súbele, súbele el volumen Súbele, súbele, súbele el volumen Súbele el volumen para que siga la fiesta Comprar piteros hasta que amanezca Humo y cerveza, ponle latitud En pases arriba, para que meriten salud Súbele el volumen para que siga la fiesta Comprar piteros hasta que amanezca Humo y cerveza, ponle latitud En pases arriba, pa' que meriten salud Súbele el volumen para que siga la fiesta Comprar piteros hasta que amanezca Súbele el volumen para que siga la fiesta Comprar piteros hasta que amanezca Comprar piteros hasta que amanezca Comprar piteros hasta que amanezca Humo y cerveza, ponle latitud En pases arriba, para que meriten salud Salud, salud Salud Esto es todo por nuestra parte Esto es RQ Kingsman Jiger RQ Presente Resistencia de la Chica para todos ustedes Ya saltamos del escenario Gracias 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 Gracias